El águila real fue asesinada en Santa María Huila, desconocidos le dispararon con una escopeta de perdigones. La ave la buscaron por tres días en zona montañosa, fue ubicada por biólogos en pésimas condiciones físicas y una herida en las alas. El animal falleció cuando recibía atención veterinaria. El águila real está en vía de extinción en el país, tan solo hay 300 ejemplares de esta especie. El animal presentaba unas lesiones de tipo fracturas, dos fracturas en una de sus alas. Lamentablemente con un proceso infeccioso muy avanzado, el animal también estaba muy bajo de peso.